Lo presentamos en nuestro bloque, lo presentó también el bloque de Natalia y Patricia, sobre esta conmemoración que es fundamental e importante para nuestra comunidad y también para nuestro país, en cuanto a un tema que lamentablemente viene sucediendo desde que comenzó este año, no es un tema nuevo, pero hay que resaltar que son datos alarmantes, ya llevamos en lo que va del 2021 alrededor de 55 femicidios, entonces ayer lo mencionábamos también en la entrega de certificados de la capacitación sobre la ley Micaela que tuvimos en el Consejo Deliberante, que es un tema que debe estar en la agenda pública, es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos, por eso tantos servidores públicos, instituciones, organizaciones sociales, debemos trabajar en conjunto ante esta situación porque estamos perdiendo vidas y la mayoría de ellas son mujeres. En este momento en la legislatura se está presentando desde nuestro bloque, Frente Neuquino, un proyecto de ley que tiene que ver sobre la detención preventiva para casos de violencia de género, es incorporar cambios en la ley 2785 y la ley 2786 sobre la detección preventiva en estos momentos, actualmente los jueces y los fiscales toman conocimiento de las denuncias por violencia de género tarde, hay que decirlo, entonces las medidas preventivas como lo es la perimetral no funcionan y está a la vista, tal es el caso del femicidio de Guadalupe aquí en Villa Langostura, ya había denunciado a su femicida pero no se llegó a tiempo, entonces es necesario que tanto los jueces como los fiscales tomen en el momento que se hace la denuncia medidas urgentes y no preventivas porque está a la vista de que el sistema judicial no está funcionando para estos casos. También un proyecto que lo vamos a seguir trabajando en comisión, que lo presentamos en conjunto con la concejal Durán sobre este mismo tema de analizar los cambios en el Código Procesal y las leyes vigentes que tienen que ver con esto, de dar respuestas urgentes a mujeres que están sufriendo por una situación de acoso y violencia machista.